¿De dónde sacamos fuerzas? Somos mujeres víctimas de todo tipo de violencia, dentro y fuera del conflicto armado, obligadas a transformar nuestra vida, adaptándonos a roles asignados en medio de una sociedad patriarcal que profundiza la desigualdad e injusticia hacia las mujeres, normalizando todas las formas de violencia ejercidas a lo largo de nuestra historia. Somos mujeres que han padecido las violencias por parte de todos los actores en conflicto, paramilitares, ejército, policía y guerrillas en nuestros cuerpos y vínculos más cercanos. El Estado ha sido indiferente para protegernos de nuestras victimizaciones, consolidando una cadena sin fin de violaciones a nuestros derechos humanos y que hemos denominado el continuum de las violencias sociopolíticas. Las mujeres hemos tenido que asumir sobrecargas en el cuidado de nuestras familias, pobreza y ausencia de garantías de vida dignas, el peso de la culpa y el miedo, estigmatización por ser lideresas o defensoras de la vida, discriminaciones históricas por ser mujeres que se acentúan si también somos pobres, negras, indígenas o campesinas. A pesar de todo el dolor por las pérdidas, el sufrimiento que nos ha impedido maternar y construir vínculos, persiste nuestra fuerza y capacidad de reconstruirnos y seguir adelante. Con todo y los efectos intencionados de la violencia sociopolítica, las mujeres nos hemos organizado para un servicio de salud que sea integral, acompañamiento psicosocial y verdad plena para las mujeres, reconocimiento del Estado colombiano por su responsabilidad directa en crímenes contra las mujeres. Somos mujeres con muchas cicatrices, pero conscientes de nuestros derechos. Hemos forjado cambios y transformaciones desde la lucha colectiva por la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Este camino de autoconciencia y acción política ha sido un camino de muchos tropiezos y significativos avances, en los que hay un importante interrogante para la sociedad colombiana. ¿Por qué las mujeres, para darnos cuenta que tenemos derechos y podemos ejercerlos, debemos primero ser víctimas de todas las violencias ejercidas en nuestros cuerpos y mentes? Para impedir que esto siga ocurriendo, las mujeres víctimas de crímenes de Estado seguimos luchando contra el negacionismo y la impunidad, haciendo visibles el legado y las huellas que dejaron para dignificar la vida que el Estado les arrebató. Hemos sobrevivido al silencio y el dolor. Como mujeres, seguiremos forjando resistencia y sacando fuerzas para gritar a viva voz. Somos semilla. Somos memoria. Somos el sol que renace ante la impunidad. Sonos de equilibrio. Sonos de violencia. Sonos de violencia. Sonos de violencia.